Flor y Canto presenta Por esto somos invitados a lo largo de toda esta segunda semana de Pascua a vivir nuestro personal Señor mío y Dios mío Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 versículos del 16 al 21 Al atardecer del día de la multiplicación de los panes los discípulos de Jesús bajaron al lago y se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca y se asustaron pero Él les dijo Soy yo, no tengan miedo ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía palabra del Señor mis queridos hermanos creo que la palabra que debe resonar en nuestro corazón en medio de todo lo que vivimos de nuestras tempestades de todo ese navegar donde ha habido vientos, olas y a veces hasta esas olas que golpean nuestra vida, nuestra barca lo que debe resonar en nuestra mente y en nuestro corazón para devolvernos la paz y seguir con entusiasmo navegando en la barca con Jesús es Soy yo, no tengan miedo ¿Qué significa para ti y para mí hoy en medio de nuestra vida este Soy yo, no tengan miedo que Jesús sale a nuestro encuentro? Qué bueno mis queridos hermanos que todos nosotros estamos en la barca y estamos navegando con Jesús hacia la otra orilla por esto para nosotros lo importante tiene que ser descubrir siempre la presencia del Señor Jesús que nos sale el encuentro y subirlo a nuestra barca no querer navegar y llevar nuestra vida sin Jesús en medio de la noche más oscura en medio del viento más violento y de las olas o las aguas más encrespadas tenemos que descubrir a Jesús con nosotros y digámosle como Tomás en medio de todo Señor mío y Dios mío nuestra alegría es tener a Jesús en la barca y por esto vivamos con gozo la experiencia de navegar con Jesús mis queridos hermanos gocemos el Soy yo no tengan miedo cuánto necesitamos gozar esta presencia de Jesús este amor de Jesús que nos ven navegando con dificultad y sale a nuestro encuentro y nos dicen Soy yo no tengan miedo qué significa para ti y para mí esto de la mano de María gocemos el Soy yo no tengan miedo de su Hijo Jesús bendiciones Flor y canto Santa María Reina de la Paz y y y y y y y